Música Buenas tardes Maracaibo, buenas tardes Venezuela Bienvenidos una vez más desde este lado del patio Seriamente estamos pensando en cambiar el eslogan de este programa El programa se llama El Show de Ángel David Sardi desde este lado del patio Pero en este cambio de horario nuevo que tenemos ahora Comenzamos con luz de día y terminamos con la noche Entonces no sería como, ¿cómo sería el eslogan? A ver, el programa que empieza claro y termina oscuro Programa de día y de noche, el ombligo del día No, el ombligo del día no es una expresión realmente agradable De todas formas saludamos, saludamos a la gente del patio Carlos Aguirre en la sala técnica Ahora Patricia Arandia en las cámaras y en la producción de este programa Para todos ustedes Ángel David Sardi certificado de productor nacional independiente Número 29.453 Hoy es día internacional de Star Wars Un aplauso para los fanáticos de Star Wars Tú eres fanático de Star Wars, Carlos Tú eres fanático de Star Wars, tú eres fanática de Star Wars Totalmente Yo no, soy fanático de Star Wars Tú eres fanático, ni ahora ni yo Pero hoy es día internacional de Star Wars También es día internacional del bombero forestal Nace Bartolomeo Cristofori, el inventor del piano en Padua En el año 1655 Nacen demasiadas más personas que no voy a hablar También se crea la Fundación de Cinemateca Nacional de Venezuela en 1966 Y en el 2000 el virus informático I love you Infectó aproximadamente unas 50 millones de computadoras a nivel mundial Generando una pérdida o pérdidas de más de 5.500 millones de dólares Comenzamos este programa y tengo una invitada bastante especial La conozco desde hace mucho tiempo Es muy talentosa Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar Ni estar en una cabina, ni ella estar en uno de mis programas Su nombre es Mariana Nazaret Alvarado Baez Arroba Mariana Orfebre Con dos N y Y Mariana Orfebre Para que usted la vaya siguiendo en Instagram Y conozca más de su trabajo Nosotros comenzamos así Siete, cinco minutos de la noche Es momento de presentar formalmente a mi invitada Ya dije el nombre completo Pero me gusta repetir el nombre completo de mis invitados Porque por lo general la gente siempre usa su nombre y su apellido O sus dos nombres y uno de sus primer apellido Es mi caso Mi mamá me vive reclamando Que por qué no utilizo el apellido materno Pero bueno, ya suficiente con mis dos nombres y el apellido Ella es Mary Ann o Mary Ann Mary Ann Mary Ann o Nazaret Alvarado Baez Y ya iba a decir Mary Ann Orfebre Porque como es tu usuario de las redes sociales Pues es ya casi parte de tu nombre Es economista Y nadie conoce los demás nombres Hoy los dijiste tú Y hoy los dije yo Y van a quedar grabados para la historia Es economista, es Zuliana Se hizo Orfebre por su devoción a la Virgen de la Chiquinquirá También tiene mucho tiempo trabajando con las mises Es conocida como Orfebre de reinas Ella también hace lo que son los trofeos Y accesorios para las gloriosas águilas del Zulia Y bueno, además de ser muy joven Tiene mucha carrera y mucho trabajo Hecho acá en Maracaibo Fuera de Maracaibo Y ahora internacionalmente Porque tu marca ya trascendió las fronteras de Venezuela Le gusta el plátano con queso Por supuesto ¿Quién no le gusta el plátano con queso? No, 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 nadie Ella dice que baila salsa Que le gusta bailar salsa No sabemos La vamos a poner a bailar salsa más adelante Para ver si realmente tiene condiciones para eso Bienvenida a Mary Ann O Mary Ann Orfebre Desde este lado del patio Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo es el eslogan del programa? No aclares que oscurece No aclares que oscurece No aclares que oscurece Un aplauso a Mary Ann Porque le puso el eslogan oficial Desde este lado del patio ¿Cómo estás? Bueno, excelente Excelente Feliz porque estoy aquí Día internacional de que yo vine al programa Oye, pero es verdad Es verdad que estás feliz de estar aquí Porque esa es la respuesta Que dan todos los invitados Que vienen para acá Y nunca le he preguntado a ninguno Si realmente están felices de estar aquí Te voy a decir por qué Porque es que todas las entrevistas Que me hacen son serias Y aquí vengo a echar vaina Ah, así es la cosa Te gusta Te gusta echar broma Claro, por supuesto Aquí se echa vaina En Maracaibo aquí se echa vaina No se echa broma Uy, hasta verga Vamos a echar verga Vamos a joder Son palabras que utilizamos acá No sabía que eras economista Nunca jamás en mi vida Desde que te conozco Tengo referencia tuya como economista ¿Estudiaste eso? Siempre se lo pregunto a la gente Porque yo soy una persona Que estudió ingeniería eléctrica Por el deseo de mi madre Era la carrera que mi madre quería Que yo estudiara Después me di cuenta Que no era lo mío Aunque iba bien Te pregunto ¿Estudiaste economía Por influencia de tus padres O de tu familia O porque realmente Era lo que tú querías estudiar? No, fíjate que sí De hecho Desde niña siempre soñé Con ser gerente de una empresa Hoy soy gerente de mi empresa Y eso es muy bueno, ¿no? Lo que hice fue fusionar Las dos cosas que me gustaban Mi carrera Yo me gradué como cuarta mejor en Luz En el año en el que me gradué Y entré a trabajar en Banco Central En el área de Planificación y Presupuestos Y aprendí muchísimo Quedé entre los 10 mejores estudiantes De Luz Que fueron a representar A los 100 mejores en Venezuela Y cuando fuiste a los 100 mejores en Venezuela ¿Qué número quedaste? No, no, no No nos colocaron números Iban con representación De nuestras universidades Cada uno en ese tiempo Con un trabajo de investigación Buenísimo que hice En el banco Y eso te lo voy a decir De todo lo que no se debía hacer Y por qué no se debía instaurar Un control de cambio En Venezuela Fíjate tú Y luego renunció al banco Nadie lo leyó No, sí, sí lo leyeron De hecho fue el primer trabajo Que se hizo en el Banco Central O sea, mi carrera como economista Es algo que me apasiona Y bueno, me encantaban Las joyas del Libertador Y la numismática Soy súper fascinada Con la parte de numismática Y eso tiene que ver Con la orfebrenia ¿Tú estudiaste este arte? Sí, 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 claro Estudié primeramente como un hobby Te decía que, bueno De niña Yo comencé a hacer accesorios A los 14 años Y vos decís la edad Tengo 35 Sí, claro, por supuesto De hecho, me extraña Que quieras decir tu edad Porque a la mujer Por lo general no le gusta No, porque la gente Piensa que soy menor A veces me dicen No, que te ves menor ¿Qué tal? O que se ve... Tal vez sea alguien Que quiera un accesorio Ah, tú crees Puede ser No, no, pero tú de verdad Te ves joven Bueno, para todos los años Comencé a los 14 Por eso es que Tengo tanta experiencia En el trabajo Y lo hacía por hobby Como te digo Eso era lo que hacía Para relajarme Afuera de la universidad Trabajaba con lo que era La restauración De las imágenes En las iglesias Y yo decía Lo único que me falta Es hacer las coronas Entonces, bueno Comencé a estudiar Orfebrería como hobby Y luego mi papá me dijo Como a los 21 años Me dijo Bueno, pero tú vas como Muy acelerado Te graduaste en la universidad A los 20 Y ya estás trabajando Como economista ¿Qué vas a hacer? Con tu vida ¿Te parece que mejor Ya dejes de ser asalariada Y tengas tu empresa Y comencé con la empresa? Creaciones Marían Comenzó como compañía anónima Sigue siendo Y como a los 4 años Creamos como marca Marían Orfebrería Cuando ya comencé Con las coronas Crecí Y hasta ahora Ha sido lo que me ha guiado La devoción Con eso no ganas dinero, ¿verdad? Por supuesto que no Eso es inmediatamente De hecho, como te decía Nunca lo hice público Hasta hace poco Porque ya logré El sueño O sea, yo decía Yo quiero hacer Una corona importante Para la chinita Pero ya la chinita Tiene su corona de oro Hace algunos años En Diario La Verdad Cuando me colocaron Como Orfebre de Reinas Me colocaron en la portada Yo recuerdo que eso Eso marcó mucho en mí Porque decían Los tres nombres Que dicen feria Y era el fundador De la feria El padre de Leuterio Y yo O sea, no colocaron en Airo Tanto así que me llamó en Airo Y me decía Yo te quiero conocer Porque no sabía Que una muchacha tan joven Tenía la formación Que tienes tú Te repito Esto lo hago yo por hobby Esto es mi gusto O sea, lo hacía solo Porque me hacía feliz Bueno, tengo en mi familia Muchos artistas Artistas plásticos Músicos Y he estado muy relacionada A la parte del arte Toda la vida Pero la única Orfebre soy yo Una cosa llevó Que no es muy común Tampoco esto Yo conozco a dos Orfebres A Enairo y a ti Bueno, lo que pasa que Ahí, este, sí Y Enairo se murió Ya Enairo ya no está con nosotros No, fíjate que hoy Por hoy la Orfebrería Como palabra Porque ni siquiera es como arte Realmente La gente lo ha tomado De manera comercial Hay muchos diseñadores De accesorios Que se hacen llamar Orfebres Cuando realmente no es ese El término correcto Es diseñador de accesorios Claro Yo estudié Orfebrería Porque me fui por la parte De artes de fuego Y estudié eso Y me apasioné por el metal Y me quedé allí Pero yo trabajo la cerámica El vidrio La pintura O sea, he trabajado Todas esas áreas de la O sea, tú me harías Una escultura de vidrio De a mí No, no Porque me especialicé en metal Te la puedo hacer en metal Ah, ok, bueno, está bien Tipo armadura Te imaginas Qué éxito Sí, claro Podrías hacer una armadura Que dibuje los abdominales Como los de 300 Totalmente Ya Te pregunto ¿Eres casada? ¿Tienes hijos? ¿Soltera? ¿Sin novio? Soy soltera Sin novio Sin hijo Tengo una empresa Tengo una empresa Ya, ¿y para cuándo? Digo yo No te lo pregunto realmente Porque yo sé que los que piense Que eso tenga que ver Algo con la edad o algo Pero responde a algo El hecho de que todavía Siga soltera Que no tenga Sí, claro que sí Responde a que No eres estéril, ¿no? No, no Para nada Responde a que Siempre he trabajado Por perseguir lo que me hace feliz Entonces pienso que Y soy de las que cree Fielmente en el amor Y en las relaciones De verdad Entonces en este andar Por la vida Nos conseguimos con cualquier Tipo de relación Y la intención no es Una relación por conveniencia Ni una relación por No estar solo Sino estar con una relación En la verdad Pueda complementarme Con una persona En el momento en el que Consiga a alguien Que convulgue con lo que yo hago Y que le guste lo que yo hago Y me apoye En ese momento me casaré En las notas que nos escribiste Antes de esta entrevista Decías que Una de las cosas Que te arrepentías En tu vida Era de no haber hecho Cosas antes Por miedo ¿Miedo a qué? Los artistas tenemos Un problema Y lo detecté hace poco Porque yo soy bastante espiritual Y me he dedicado mucho A la formación Primeramente Porque como comencé Tan joven como empresaria Es como que ya Vadiste el salto De ser una niña A prácticamente Tener la responsabilidad De una empresa Que yo me imagino Que es similar A la gente cuando se casa Que tiene hijos Muy joven Que de repente La gente se quiere volver loca Pero cómo haces Cuando tú tienes empleados Cuando tú tienes responsabilidades Y simplemente Hoy no te quieres parar Porque es que tienes No sé, sueños Estás cansado O te quieres ir de viaje Con tus amigos Y la responsabilidad Siempre fue ante todo Entonces yo Me formé como gerente A nivel integral No solamente En la parte técnica Sino en la parte espiritual Y moral Para poder ayudar A los nuevos emprendedores Que yo lo hago Con mis talleres Y por supuesto A mí y a mi equipo de trabajo De repente Uno se endurece un poco Como al expresarse Y lo noté hace poco Yo normalmente No digo lo que pienso Siempre trato de ser Correcta Con medida Y soy muy De mucho empuje Y correcta Con las cosas que hago Soy muy responsable Eso me ha hecho Quizás no expresar Lo que siento Y lo empecé a expresar A través de mis piezas Y lo detecté hace poco Y quizás Pasaron muchas personas Por mi vida Que yo por no decirle Lo que pensaba o sentía Quizás pensaron Que no sentía nada Uno a veces se endurece Y creo que nos pasa mucho En general a los venezolanos Hemos dejado de sentir Por hacer las cosas Que son correctas Hablame de tus errores De las metidas de pata De Marianne En sus 35 años de vida En esas cosas Que nadie conoce Y que no se las decía A nadie O no se las ha dicho A nadie Que se puedan saber Por supuesto Claro Normalmente me he alejado Mucho de la gente He dejado de compartir Con personas Por estar trabajando Y aunque disfruto Y amo lo que hago Quizás deje de viajar Con mis amigos Como te dije A veces son las respuestas De mis No, no son respuestas De mis Dime Que se ha sido infiel Dime si ha salido Con algún político Venezolano Cosas que realmente Tengan algún tipo De importancia colectiva Por lo menos A la gente Bueno Pudiera ser Salí como con demasiados músicos Saliste con muchos músicos Sí ¿Nunca fuiste infiel? No ¿Nunca saliste con un hombre casado? Tampoco Ya, está bien Vamos a cortar la grabación Y lo volvemos a preguntar Como amigo Sí, claro Pero realmente Involucrarme No ¿Te has escondido en algún clóset Alguna vez? ¿Te has tenido que esconder en un clóset? No No has sido la amante de nadie No Para nada ¿Cuántos sustos de embarazo has pasado? La verdad es que ninguno No estoy pensando ¿Cuál es la parte divertida entonces De tu vida? La parte divertida Quitando lo que te apasiona La parte divertida Ha sido relacionada a los viajes Yo soy apasionada a los viajes Y por allí te coloqué Una de las preguntas Que te fuiste para Australia sola Una de las cosas locas que hice Fue irme para Australia sola Y obviamente no conocía a nadie Llegué como son por 200 amigos En el avión Y bebimos Y rumbiamos En el avión En dos días de tránsito Hasta Australia Y fue maravilloso De verdad ¿Y qué hiciste en Australia sola? Bueno, no estaba tan sola Allá vive mi hermana Ok No, normalmente yo estoy trabajando ¿Tienes algún complejo? ¿Tienes algún prejuicio? ¿Eres una mujer de prejuicios? No Sí, probablemente sí Pero el conocer el medio En el que estoy Que es bastante difícil Que es el del modelaje Y a la vez La gente siempre me dijo Oye, esto es una anécdota Que es interesante La gente me decía ¿Cómo avances para no perder la humildad? Y yo decía Bueno, porque es que Mi trabajo realmente O mi satisfacción Es lo que yo pude hacer Hacia la iglesia Hacia Dios Ni siquiera la iglesia A Dios Porque mi sueño Era hacer una corona Importante para la Virgen O sea Era aportar eso Y bueno La chinita ya Como te decía Tenía su corona Pero me enviaron Con la segunda patrona Del estado Zulia Y tenemos la bendición Grandísima de eso Y me temblaron Las piernas Cuando me llegó el padre Y me dijo Hay que hacer una corona de oro Una corona de oro O sea Creo que Muy pocas personas Como joyeros Han tenido la oportunidad De manejar Esa cantidad de oro Para una sola pieza Y fue La tentación De robarse un poquito También Bueno Dios mío Que le roba a Dios Creo que Tiene que tener Unos guáramos Muy importantes Y te pregunto Con respecto a eso De los sueños ¿Alguna vez Soñaste con ser Miss? No Nunca jamás No, para nada Nunca te viste En un certamen Nunca Hiciste modelaje No Nunca modelabas En la sala de tu casa Con música puesta Por lo menos Por hobby Nada Nunca Te confieso que nunca Porque yo hago coronajes Por las coronas de la virgen Como te decía Una u otra cosa Me llevó al medio de las mises Pero fíjate que yo Trato de mantenerme normal No tengo el complejo De Tienes que estar flaca Tienes que estar operada Estoy totalmente natural Nunca me he operado Como dicen por allí Nadie que disfrute la vida Tiene la toma en perfecto Exactamente Eras tremenda De chiquita Tienes hermanos Sí O sea Has cometido algún pecado Mi amor Porque es que me has dicho No hago esto No, no he hecho esto No he hecho Alguna cosa que hayas hecho Traviesa Que me puedas contar Que te pueda contar Sí Porque es que las cosas divertidas No se pueden contar Estoy de acuerdo Pero siempre hay Uno puede hacer versiones Yo soy atrevida Pero no lo hago público Ok, me entiendo Te lo cuento ahora No, con tu me... Ah, bueno Muy bien, muy bien Te dejé su palabra Yo me quedo como nada No, porque iba a comentarle Iba a comentarle Que he recibido un regalo Por parte de ella Primera vez que me regala algo ¿Verdad? Desde que nos conocemos Porque hoy es el día internacional De que yo vine Y esto está muy chévere Esto está muy chévere Esto es de su colección anterior Para caballeros ¿Verdad? Y de verdad que me gusta mucho Al estilo Game of Thrones ¿No? Y lo más importante Es que ella se encargó De que a mí no se me olvidara Más nunca su nombre Porque lo colocó Aquí en... En esta medalla En lo más fondo Eso se llama TCG Ah, exactamente Me marcó Miriam me ha marcado Bueno, yo me lo voy a poner Aquí en el programa Para que veas que Estoy contento Que me hayas regalado esto Miren Este... Eso me recordó La canción de... Estoy contento Contigo Está muy bien Claro ¿Cómo hacen las personas Para obtener Este trabajo? ¿Por pedidos? ¿Por lecciones? ¿Dónde la gente La puede comprar? Ya la parte más seria Después de tu trabajo Ah, ya se acabó La parte divertida No, todavía faltan ciertas cosas Bueno, fíjense que A través de las redes sociales La gente puede accesar A... Como que... Un abanico De todo lo que hacemos En el taller Porque yo decidí Llamarlo taller Porque fabricó todo Y si llegas con una locura Esas son las que más me gustan Lo que no es común Es lo que me gusta hacer Sin embargo Hacemos cosas comunes también Si hay gente que le gusta Lo común Pues yo también los complazco Pero en mi taller Está en las 6.4 Entre 4 y 8 Dicen Mariangor Febrería y accesorios Y bueno En las redes sociales también Normalmente yo siempre Le pido a la gente Que vaya al taller Me gusta que me visiten Así me siento a conversar Y para mí es más simpático Si te diseño algo Que se parezca a ti Que hacer algo Que en serie Y muchas cosas No me guste Y estás trabajando ahorita En algo Sí, sí Tenemos un proyecto Bueno, ahorita estamos Con el Día de las Madres Debo decir seriamente Estamos con el Día de las Madres Pero también viene un proyecto Para junio próximo Vamos a hacer Una sorpresita por allí Y lo vamos a hacer No me voy a decir ahorita Nada Un relanzamiento Vamos a hacerlo Un relanzamiento Ok, está bien Vamos a hacer un relanzamiento Para mostrar otra parte De lo que la gente Normalmente no ve de mí Eso me gusta Vas a seguir desnuda En alguna parte, ¿no? Dije que cuando estuviera flaca Ajá Iba a hacerme una foto desnuda Pero eso está de moda ahorita La cuestión de que Las mujeres tienen las curvas Y no sé qué Y que las plus size No sé qué cosa Pero eso es una cosa De vencí la tiroides Ajá Porque lo mío Por la tiroides Vencí la tiroides Y me voy a hacer una foto desnuda Esa es una de las cosas Que estoy por hacer en mi vida Lo digo públicamente No me importa decirlo Claro, por supuesto Esperemos que la venzas Antes de que te arrugues Se pongas arrugadita No, nada de eso Como esté 7.37 minutos de la noche Llegó el momento de la verdad Mary Oh por Dios ¿Estás preparada? Sí, claro ¿Jura solemnemente Decir la verdad? Solamente la verdad Y nada más que la verdad Sí, por supuesto Ya comenzó mintiendo Porque su cuestionario flash Comienza así ¿Por qué no te has ido de Venezuela? Porque me gusta mi país ¿Cuál fue el último libro Que leíste? Eh, bueno He leído varios En realidad No recuerdo Pero te voy a decir El favorito para empezar El monje que vengó su Ferrari Completa la frase Bruñeron tus sienes Delirios plasmadas Me la pate ¿Quién fue la ganadora Del Miss Venezuela 2016? Eh, no sé María Gavage ¿Tres cosas que jamás harías? Eh, mentir No me gusta mentir Ser amante de un hombre Tampoco Hacer cosas que no me gustan Eso es muy importante ¿Cuál es el precio en Bolívares De la corona más lujosa Que has hecho? Tres millones ¿Cuánto es uno menos dos? Uno menos dos Menos uno ¿Vos harías desnuda Por una revista Por una causa social? Eh, no ¿Los hombres Las prefieren reinas? No ¿Cuál es la mentira Más grande que has dicho? Decirle a alguien Algo por cortesía Básicamente Qué aburrido ¿Cuál fue tu primer empleo En la vida? Mi primer empleo En la vida Fue en un fotoestudio Como ayudante de santa Ni me acordaba Completa la frase Estoy enamorado De cuatro babies Babies Eh, no sé No tengo babies No me gustan los babies ¿Cuál es tu grito de guerra? Como grito de guerra Normalmente Yo siempre digo Es pa'lante Es pa' allá Siempre ¿Alguna vez Has sufrido De mal olor en los pies? No ¿De no ser orfebre Tu usuario en Instagram Sería Marianneconomista? No ¿Cuál sería? Eh, no sé Creo que sería Gatita atraviesa 24 no No, pudiera ser Marianne A.B. Que son mis iniciales Y lo usaría a nivel profesional Solamente Este fue el cuestionario flash Para Marianne orfebre Desde este lado del patio Lo de los bebés Es una canción de Maluma Es un reggaeton No, puto reggaeton ¿De qué estás hablando? No me gustan los babies Sí, se notó Pero, ¿qué va? Algo que no pasará Por mi mente nunca Es el reggaeton Y el vallenato No, Dios Ah, ¿sí te gusta La música norteña? Eh, no La champeta No Los nascocorridos Todo lo que tiene que ver No, todo lo que tiene que ver Con acordeón Me da arrechera No, no tengo otra connotación Me da arrechera Esperemos que la gente de Colombia No esté entendiendo Lo que ellos entienden Por arrechera Allá Ah, sí, es verdad Porque te empiezan a caer vallenateros Y por mi mente Uy, mi amor Mira, que es la acordeón Hay gente que me dice La gente que me dice Pero, ¿cómo no te puede gustar el vallenato? No Me causa un efecto de rabia dentro de mí Pero ya va Por ejemplo Hay vallenatos Como el de Felipe Peláez Por ejemplo Que son como unas baladas en piano Muy, muy suaves Bien románticas Si tiene acordeón murió Ok, ¿no te gusta el acordeón? Odio el acordeón ¿La gaita te gusta? La gaita, sí No tiene acordeón De hecho Soy una de las propusoras Y llevo a todas partes Nuestro talento zuliano En todas partes Y la música venezolana también También, por supuesto ¿Pensabas que querías llegar bien al matrimonio? No Nunca Jamás Por favor Tú no te podías casar sin velo No, nada de eso Siempre he establecido prioridades Por eso es que te decía Que me arrepiento de a lo mejor No haber hecho cosas por otras Porque yo decía Ok Si yo tengo este riesgo Siempre analizado Como gerente de las cosas Yo voy a hacer esto Tengo este riesgo Y yo decía No quiero que por nadie Yo tenga que dejar de hacer Lo que me hace feliz Claro Y además la vida es demasiado corta Como para salir de la piscina Hacer pipí en el baño, ¿no? Pero esas son cosas Hay que vivir Hay que vivir Ya, ¿por qué tanto? Sí, pero no vivir alocadamente Por eso tiene mi papá Y dice Estás loca Porque yo le digo Papi, cuando seas flaca Me vas a hacer una foto desnuda Le digo así Pero ahorita me dijiste Que no posaría desnuda Por mi revista Por una calabaza social No, para mí sí O sea, fotos para mí Para mí No para mí Ah, no la vas a publicar Entonces no tiene sentido No, sí tiene sentido La voy a publicar Y quién va a ver esas fotos Y ahora con quien me interese publicar Cuidado Es el selectivo Entiendo, entiendo Ya ¿Algún video erótico Que tengas por ahí Existe o no existe? No, no soy Erika Schroeder No, pero no necesariamente Tienes que ser Erika para tenerlo Pues digo O por lo menos tienes guardado tú No lo tiene nadie No, no No te lo vayan a publicar No me gustan esas cosas Ni las fotos ni nada Pienso que uno tiene que cuidar su imagen En todo momento Y más ¿Y eso la dañaría? Pregunto tal vez Porque yo tengo Buen trabajo para la vida Tendiendo eso 7.49 minutos de la noche Este programa de versión express Llegamos al momento final Pero antes Escucharemos a nuestra invitada Marianne Alvarado Arroba Marianne Orfebre Cantar en el Patio Idol ¿Estás lista? Sí Con ustedes Marianne Orfebre En el Patio Idol Como no me gusta la seriedad Yo iba a cantar algo serio Pero de repente Lo único que pasaba por la mente Era Los puñitos Dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Y tenemos frío aquí Así que Un aplauso para Marianne Era la segunda invitada En este programa Que canta la canción infantil Tuvimos a Marcos Mesa Director de teatro Y él cantó Arroco Leche Bueno Yo tú estás en la onda De infantil No podemos perder La niña en lugar Tendrás que ver eso Con algún instinto maternal Que están haciendo por allí Marianne tendrá un hijo pronto Estará embarazada Véalo en el programa en YouTube A partir de mañana Me gusta cerrar Gracias principalmente Por aceptar venir acá al programa Gracias por relajarme Porque hicimos una entrevista Totalmente diferente A lo que comúnmente hago Y te lo agradezco Me gusta cerrar también Con un mensaje final De mis invitados ¿Cuál es tu mensaje? Allí me voy a ir A lo que estamos viviendo Y pienso que Aún no hemos aprendido Principalmente a querer A nuestro país Amar a Venezuela Y no es amar Dañando No es amar destruyendo Es amar desde Lo más profundo De lo que nosotros Como seres humanos Y profesionales Podemos aportar Para hacer Que este país Crezca Y funcione Dejar de ser egoístas Es un gran aprendizaje Que aún es el patio Gracias Mary Ann Por ese mensaje Y por estar conmigo Desde este lado del patio Nosotros nos despedimos La gente del patio Carlos Aguirre En la sala técnica Ahora Patricia Aranti En la producción En las cámaras Para todos ustedes Ángel David Sardi No me puedo despedir Sin antes recordarles Alégrense sin alcohol Conversen sin celular Sueñen sin drogas Sonríenle no solo a la cámara Y amen sin condiciones Y mientras todos Te esperan en la bajadita Yo te espero aquí Como siempre Desde este lado del patio Hasta la vista